Es contradictorio cerrar formas y ruedas para el ingreso legal y luego aprobar leyes para combatir el sfruttamiento laboral y el caporalato. ¿Más se acuerdan? ¿Nos vemos acuerdan de la banalidad de este modo de proceder? ¿Sí o no? El jefe del Episcopado italiano, Monseñor Nunzio Galantino, alzó su voz contra el cierre de las fronteras europeas. La denuncia la realizó en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que el Papa Francisco ha invitado a celebrar este domingo 15 de enero bajo el lema Menores Migrantes Vulnerables y Sin Voz. Sí, a la identificación de los migrantes que llegan entre nosotros. Anzitutto per un'accoglienza attenta alla diversidad de las personas y de las historias, pronta a mettere en campo forma instrumentos rinnovados de tutela y acompañamiento que resultan una sicureza, sia per las personas migrantes, sino también por las comunidades que accolgono. No a invertir más en la venta de las armas que en cooperación y en el desarrollo, en acciones internacionales por percorsos de rientro, en corridoía humanitaria. Es una hipocresía de la que debemos liberarnos para favorecer finalmente el derecho de las personas de vivir en la propia tierra. El secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana aclaró además que este mensaje es su contribución como iglesia que tiene experiencia en hospitalidad y que actualmente refugia a alrededor de 30.000 personas migrantes. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma.